Vamos a analizar mi futuro amor. A través del tarot interactivo siempre mezclamos las cartas. La mezcla de las cartas es para saber si sale al derecho o al revés. Por ejemplo, esta carta de La Paz, al derecho es un significado y si estuviera al revés, obviamente va a cambiar de significado. Entonces siempre es importante mezclar, puede estar atuistas que tiran solamente al derecho, cosa que desde mi percepción es un error. Vamos a analizar mi futuro amor. Tarot interactivo. Cada persona va pensando. ¿Qué opción elegir? Opción número uno, opción número dos, opción número tres. Como siempre. Acá cortamos. En este caso vamos a hacer una tirada de seis cartas. Opción número uno. Opción número dos. Opción número tres. Uno, dos, tres. La número tres. La número dos. Y quedamos con la número uno. Siempre comenzamos. Así que vamos a analizar. Bueno, salieron los enamorados. En el centro, así que es un muy buen momento. Donde se ve claramente que están muy tajantes. Aparecen las espadas. No quieren perder el tiempo. Y con respecto a la persona por la cual preguntan, aparece con la carta de la luna. Está saliendo de la oscuridad. La persona por la cual preguntan. Con esta carta siempre uno puede esperar alguna relación tóxica. O alguna mujer con la cual estuvo este hombre. Siempre generalmente preguntan mujeres. Pero puede ser la inversa también. Pero básicamente es una carta donde la persona se sintió muy condicionada. La luna tiene que ver con esa oscuridad. Pero que esta persona por la cual preguntan, aparece con el sol en Virgo. Está cumpliendo o cumple ya con ese karma. Se libera de una situación dificultosa. Y donde ya está preparado para dar. Y de hecho, las cartas del futuro con respecto a este hombre. Aparece caballero de oros. Y aparece príncipe de espadas. Es una persona que por aire viaja. Muchas veces un vuelo, un avión. Alguna persona del extranjero. Una persona estimulante a nivel mental. En función de la concreción. En el caso de que no viajara por aire. Las características serían de una persona aire, tierra. Que por un lado es muy comunicativa, muy abierta. O muy inteligente. O que aporta mucho a nivel mental. Pero en función de una concreción. Que de hecho se repite los oros en esta otra carta. Así que es una persona laboriosa. Muy dedicada a lo suyo. Aparece el sol en Virgo en esta carta. Y enamorados. Así que es un momento donde, gracias a estar tajante. Como que tampoco quieran repetir situaciones. Van a estar con mucha determinación. Sabiendo lo que quieren. Y sobre todo, todo utilizando esa inteligencia. Que da la de espadas para tomar la decisión correspondiente. De lo que es conveniente. Vamos en este caso. Con la opción número 2. En el caso de la opción número 2. Se da la situación. Que aparece un hombre con Júpiter en Capricornio. Esta es la carta del hombre. Júpiter en Capricornio. Es una persona que se expande. En función del crecimiento laboral o profesional. Que busca la seguridad en las relaciones. Pero que no está preparada. Aparece con el ermitaño. Es como que se va a demorar. Como que está muy condicionado. Aparece la carta del poder al revés. Seguramente van a conocer una persona que está con alguien. Y que se quiere separar. Aparece el sol en Capricornio. El sol es el propio hombre. Y es la voluntad que está condicionada. De ahí que aparece la carta del carro invertido. Entonces va a llevar un tiempo que la persona se libere. Hay pasión pero está invertida. Príncipe de Bastos invertido. Entonces comienzan una relación con una persona. Que quiere liberarse. Pero que no puede hacerlo en el corto plazo. Donde finalmente la carta de nueve espadas. Está al revés. Finalmente sale. Aparece Marte. Que es la energía masculina en Géminis. Que tiene que ver con la comunicación. Pero va a llevar un tiempo. Van a conocer una persona que va a estar muy condicionada. Y va a generar también una sensación de refreno. Con la carta del carro. Que está invertido. Muchas veces van a pensar si realmente vale la pena. Pero le van a dar los atributos positivos. De una persona que busca una relación estable. Comprometida. Y donde también es una persona conveniente a nivel económico. Con la presencia de Júpiter en Capricornio. Se expande gracias a esa voluntad. En función de logros y objetivos materiales. Pero en el caso de la segunda opción. Lleva un tiempo mucho más largo. Así que hay que tener una mayor paciencia. En el caso de la opción número 3. Encontramos que se está separando. En todos los casos aparece una persona que está con alguien. O que se está separando. Aparece la luna en Tauro. La luna es justamente la energía femenina. Pero que está invertida. Y aparece el 10 de espadas. Es una persona que va a estar muy presente. En el comienzo. Interfiriendo. El 10 de espadas es la ruina. Y que de hecho se repite. La energía saturnina. De una persona que va a estorbar. Pero el enamoramiento va a ser mutuo. Va a ser recíproco. Aparece la princesa de copas. Que conecta con la sensibilidad. Con las emociones. También el caballero de copas. Las copas son el agua. Así que una persona de agua. Puede ser algún signo de agua. O esas características. Esa sensibilidad a flor de piel. O una espiritualidad muy acentuada. Y donde sienten que vale la pena. Porque van a sentir una completud espiritual. Aparece la carta de la sacerdotisa. Pero a la par. Van a existir interferencias o problemáticas. También puede ser que la persona ya tenga hijos. O que tenga una vida donde estaba muy condicionada. Y donde le va a llevar un tiempo. Aparece Saturno en esta carta. En Libra. Que es la pareja. Poder soltarse. Pero va a tener la fuerza espiritual. Para que sientan esa completud. La carta de la sacerdotisa. Sumado a la princesa de copas. Y el caballero de copas. Hacen mucha agua. También la fertilidad. Que puede dar como resultado. Que conciban con esta persona. O que sea alguna situación. Donde rápidamente. Gracias a ese enamoramiento. Se dé la concreción. Gracias. 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 Gracias.